¡Hola positivos y positivas! Atento, mira mi cara y dime sinceramente si te convenzo. Patricia, ¿quieres ir al cine? Y yo te contesto, sí. ¿A que no te has creído que me apetezca ir al cine contigo? Esto es porque a pesar de haber aceptado tu propuesta, con un sí, mi comunicación no verbal indicaba que no. Contradecía por completo lo que afirmaba. Alrededor del 80% de nuestra comunicación es no verbal y le damos más importancia y mayor credibilidad a lo que vemos que a lo que oímos. ¿Por qué? Porque es difícil de manipular. Así que si quieres saber cómo utilizar la comunicación no verbal a tu favor, no te pierdas estos consejos. ¡Empezamos! No al postureo. Sé tú mismo, sé natural. No hay nada más atractivo a los ojos de los demás que alguien que se comporta de forma sencilla, siendo uno mismo. Por mi profesión viajo muchísimo y tengo que pernoctar en hoteles. Y es muy frecuente y curioso ver cómo se mira a la gente en el espejo del ascensor. Como si estuvieran haciendo una selfie, en plan morritos, en plan postureo. Ya no les da vergüenza poner esos morros delante de los demás. El postureo se ha normalizado. Pero ante los ojos de un grupo de amigos o de un grupo de escuchantes, queda completamente ridículo. Sé natural, sé tú mismo. La sonrisa junto con el contacto ocular son para mí las dos señales no verbales de más peso. Una sonrisa te invita. Invita a participar, a sentirte cómodo, a ser tú mismo. Te invita a ser uno más. Cuando estamos en un grupo en el que no conocemos a los otros, siempre tendemos a acercarnos a las personas que sonríen. ¿Por qué? Porque nos parecen más amigables, amables, educadas y poco peligrosas. Las personas que sonríen de entrada nos caen bien. ¿Qué conclusión sacas tú cuando alguien no mantiene el contacto ocular contigo? Solemos pensar que es tímido o que esconde algo o que se siente por encima de nosotros y no se molesta ni en mirarnos a los ojos. Ninguna de esas conclusiones dice nada positivo sobre la persona. Así que trata de estar atento con este punto y de mirar a los ojos a aquellas personas que quieres implicar en tu conversación. Mantener el contacto ocular indica al otro que le estás atendiendo, que te interesa lo que está diciendo y es una muestra de educación. Con tanto móvil y con tanta actividad tecnológica, ya te habrás dado cuenta de que son muchos los grupos que hablan entre sí mientras están mirando el móvil. Los brazos y las manos dan continua información. Si metes las manos en los bolsillos, las escondes detrás de la espalda o debajo de la mesa, si estás sentado, estás ocultando sin querer información. Mueve tus brazos y manos sin forzar, con naturalidad. Hay personas muy expresivas con sus gestos y otras que no lo son. No hay un movimiento correcto y si no sabes qué hacer con ellos, mientras estás hablando en público, no te preocupes. Puedes dejar tus brazos pegaditos a tu cuerpo. Sin más, no necesitas moverlos. Sí es importante que no muestres gestos ofensivos, como señalar con el dedo o gestos de distanciamiento, como cruzar los brazos delante del pecho, que hacen que el otro se sienta distante. Distintos experimentos han demostrado que cuando nos sentimos cómodos hablando con alguien, solemos imitar su postura en espejo, como puede ser el cruce de piernas hacia donde nos ladeamos, el gesto de la cara. Tú puedes utilizar esta técnica si necesitas empatizar con un cliente o si en alguna reunión de trabajo quieres que la otra persona se sienta cómoda y comprendida contigo. Tendrás la sensación de que estás empatizando con él. La manera en cómo nos vestimos y cómo nos presentamos delante de los demás comunica al otro cómo deseamos ser tratados. Cada entrevista de trabajo tiene su indumentaria. Igual que no irías vestido de traje de chaqueta para aspirar a un puesto de mecánico en un taller, tampoco puedes ir muy informal a una entrevista para un despacho de abogados. Antes de acudir a algún lugar importante para ti y si tienes dudas de cuál es el protocolo, pregunta. No pierdas oportunidades por llamar la atención de una forma inapropiada. Muchas personas dirían en este punto que cada uno tiene derecho a expresarse con su ropa y sus complementos como mejor le parezca y estáis hartos de razón. Pero por desgracia, el mismo derecho tiene la persona que te puede contratar a decidir que tu imagen no corresponde con la filosofía de la compañía. Si la ocasión lo merece, haz alguna pequeña concesión que no contradiga tu escala de valores y que te permita ser un aspirante más. Siempre hay tiempo de cambiar estos detalles cuando comprueben lo brillante que eres. Lo exuberante puede ser un exceso de adornos, un peinado o maquillaje excesivamente sofisticados o un color fosforito. Si tu deseo es llamar la atención, estos estilos pueden ser perfectos. Pero si lo que deseas es llamar la atención con tu forma de ser, con lo que comunicas o con tu persona, imagina por ejemplo que vas a dar una charla. Es mejor que nada distraiga de todo aquello interesante que tienes que comunicar. También son importantes a tener en cuenta esas señales no verbales del habla como son la velocidad, el tono, las pausas o las muletillas. Estas señales pueden cambiar completamente el significado de lo que dices y además son las responsables de definir la emoción de lo que compartes. Un habla lenta y aprosódica denotará aburrimiento o tristeza. Mientras que un habla que enfatiza con volumen, conversacional y rapidita puede mostrar alegría, pasión o entusiasmo. Tendrás que aprender a jugar con estos parámetros para darle emoción a todo lo que dices. Ahora que ya has aprendido que importa qué dices, pero sobre todo cómo lo dices, no déjete aprender con nosotros. Suscríbete y saca lo mejor de ti mismo. Adiós. Adiós.